Vamos con más unboxing, esta es la segunda parte de los discos de música y CD de música, ¡vamos a ello! Bueno, hemos ya hecho una primera parte de cassette, y ahora vamos con la segunda parte de los discos de música, que son dos bolsas enteras, y vamos con la primera bolsa, así que vamos a subirla. ¡Ya! ¡Que pesa bastante! ¡Ahí va! Para no hacer vídeo muy largo, así lo vais viendo trocito por trocito, y está bastante bien. Y vamos a empezar a desvafiar esta bolsa, y vamos a ir presentando los discos que hay en esta bolsa. Ahora, empezamos con Maria, es que un vecino aquí ha hecho limpieza, iba a tirar un montón de discos originales, no eran copias, que era lo más sorprendente, porque mucha gente tiene muchas copias en casa de verlos comprados de estos, pero originales, cada disco de estos valía dos mil pelas en su momento, dos o tres mil pelas. Ahora, pues tenemos Kimaria, el disco BOOM 98, a mí este es un doble CD, esta es una de las cosas que teníamos, a ver, era, o, a ver, por donde era el doble CD, el de CD doble, ah, este era de libros. Este es que es un CD1 y es que un CD2. Que estos de los recuperatorios de este tipo llegaban incluso de 4 CDs, y de 6 CDs, y cosas bastante bestias. Tenemos aquí Nika, algunos me acuerdo, otros no muchos, pero vamos, ya tenemos que ir refrescando las memorias iguales son cada uno. Todas son a finales del año 90, a principios del año 2000. Aquí está el 98, pues será más o menos por ese tiempo. Alejandro, perdido en el paraíso. El disco, el disco de Alejandro. Luego tenemos aquí Ambra, que pertenezco. Un disco ahí. Ah, muchos de ellos tenían un pedazo libreto aquí delante, muchas veces con letras, o los anclas normalmente de las letras. Normalmente cuando son artistas, pues te venían pequeños libros resumiendo el trabajo, como así y todas esas cosillas. Esta es la de Pantoja. Tenemos aquí un disco de Pantoja también. En el otro lado hemos tenido una cinta de Isabel Pantoja también, desde Andalucía. Además, así de esa manera, vamos analizando los gustos de las personas en esa época, en Andalucía mayormente, con algunos pueblos por aquí. De aquí cerca de Málaga, por recién decirlo. Lo ha hecho de Country, algunos, algunos de los que estaban en Country, no sé, un poquito raro. También con Luis Miguel, Luis Miguel, sí. Era uno de los personajes que cada instante había un disco, cada instante había un disco de Luis Miguel. Vamos a ver. Este es Camilo VI. Oh, Camilo VI. Ahí está. A Voluntad del Cielo. Pues... Pobre Camilo VI, que hace poco nos dejó totalmente. Y el disco aquí pone A Voluntad del Cielo, el nombre del disco. Espero que lo tenga allí arriba, allí cantando con la gente que nos han dejado. Por ejemplo, con Manolo Escobar, con Nino Bravo, que son más buenos de su misma edad. Estarán allí haciendo un trío, allí cantando, como uno vea. Maritrini. También el disco de Maritrini. Es que algunos discos están destrozados. Es que es de lo malo del CD. Que las carátulas se destrozaban muy rápido porque eran plásticos rígidos. Y de muchas de estas cosas. Lo bueno es que como el CD era muy extendido, pues las carátulas de CD hay por todos lados. Pide un CD todo grabable y tiene una carátula nuevecita. Luego tenemos Dazin, la de Tunnel Song, que esto será música así como clásica. Y esto, acá. Vamos a la siguiente. Un disco de rumba. La rumba que deja huella. Aunque este la han dejado huella. Joder. Se supone que es un doble disco y faltan uno de los discos. Bueno, si lo encontramos por ahí suelto, pues lo metemos. Sí, falta un disco. Aunque el CD está aquí medio derretido. Falta uno de los discos, están nada más segundos. Pero vamos. Está ahí el CD derretido ahí por una esquina que no vea. Y este tenemos aquí, pues... Gloria Val... Gloria... Gloria... Layo... El OLP original. Bueno... Será una reducción de este auto, porque... Bueno, este era bastante tío. Tonjón. Esto sí. Ya. La de esto. Está un poquillo derretido una de las esquinas. Habrá que pillarse carátula de CD para reponerla. Y vamos así mirando a ver lo que hay por aquí. Vamos sacando más. Sacando más. Tenemos aquí el disco de Fan Club. Un montón de artistas. Entre ellos Alejandro Zan, Cristian, DLC. Algunos ya no sabemos lo que es eso. Y bueno... Hay 18 canciones ahí completamente. El disco de Malú. Aprendí. Está un poquito derretido. Bueno, derretido no existe. Está un poquito derretido. Está ahí voladillo. Esto que habrá tenido un sitio donde ha estado cerca de la caldera o a saber dónde ha sido. Y casi un poco más allá de todos los discos. Aquí uno sin carátula. De los Legend of Rock and Roll. De doble disco. No voy a necesitar los dos discos de Bound. Ahí va. Este de Extendido. Que hace un disco y otro disco. Ahí va. Luego tenemos aquí el Luis Miguel. Otro disco de Luis Miguel. De Kingdom. Melodía. En Compadí. Volumen 3. O sea. Melodía de Reino Unido. Y no tiene CD. Bueno. Lo dejamos que aparte. No le hemos librado una de las buenas. Ah. Aquí está. Celia la Reina. Eh. Dos. Tengo CD. No. Se la. Que uno brumen. O que de ahí. Bueno. Se la sabe. El dos. Porque está ahí. Aquí tenemos. Country total. A esta. Esta gente. Me encanta ver Country. No sé. Porque yo aquí. Conozco a poca gente. Que hay que ver Country. Aquí está. Son los de Beatles. Que me encantan los bichos estos. Los Beatles. Un grupo de los bichos. Pues. Estupendo. Y aquí estamos. Excitazo. Corazón partido. Candela. Desata. Eh. Desatame. Everybody. Las flacas. Sí. Algunos. Los de esos. Tatuos de sal. 12D. Enteros. De citazo. De la época. Algunos. Entretenidos. Coger un bolígrafo. Y hacerle esto. Bueno. Vamos. A la siguiente. Pues. Tenemos aquí. Angelitos. Ambra. Angelitos. Bueno. Otro. Aquí hay bastante música. Lo de. Eh. Eh. Ashtine. Going by. Ashtine. Going by. Muy bien. Los éxitos de country. Otro disco de country. Un disco de Mónica Narasho. Palabra de Mujer. Bueno. Y tenemos aquí. Real Mundo. Amado. Hermondrina. Otro disco. Y vamos. Vamos aquí. Laura Paufini. Bueno. Estos son todos. De la época. Ya recordamos. Paucini. De sus trabajos. Están. Muy bien. Incluso. Incluso. Después de este video. Vamos a salir corriendo a Youtube. A buscarlos. como eran cada uno de ellos. Porque. No. Viene nada más recordar a esta época. Que por cierto. Aunque mucha gente. No le guste. Digamos que española. Bueno. Da gusto de. De escuchar. de nuevo alguna de esta gente aunque estaba en aquella época entre las gays y lo que no era el gays persiguiendo pero aquí se me olvidó un cassette de George Necrette que habrá caído por aquí bueno, nos vamos a quedar de esa parte y otro cassette los shishos, hombre quien no quiere tener una cinta de los shishos en el pose que esto es lo clásico lo clásico pero de verdad luego tenemos aquí Lidia bien veces al día otro disco ahí, no me acuerdo mucho de ella me acuerdo de Mamica Rao, Laura Pausine y alguno de ellos pero nada de eso pues los discos de Operación Triunfo cuando estaba en la Academia de Operación Triunfo que ya no me acuerdo tampoco ni como se llama porque ha sido famoso luego tenemos a Ana Belén, grande éxito y otro disco de Operación Triunfo bueno, es que también aquella época empezó Operación Triunfo y Operación Triunfo pues mira, aquí tenemos un disco de jazz jazz, hecho es bueno, es una recuperación de esta de iniciación de jazz como yo le digo pareceos Jehová es un compadrito, ¿esto qué es? esto parece el disco que utiliza los testeos de Jehová para cantar me parece que sí me parece que sí vamos a dejarlo ahí aparte que esto no es el mundo normal para cualquiera Natalia no soy un ángel vale y aquí está ella baila sola los grandes éxitos esto sí lo recordamos antes vamos allá un disco de música clásica Chopin siempre en las colecciones de CD siempre tiene que haber algún disco de música clásica es lo normal bueno, bueno, bueno esto ya son palabras mayores Mike Olfey siempre un disco de Michael en una colección hace brose de oro siempre pues lo dejamos aquí en la colección más Tom John Tom John aquí es rey siempre y aquí el arte de la bulería vamos a ver y tenemos aquí un disco de Rafael Fantasía bueno, está un poco derretido el disco ahí ahí totalmente vamos bastante derretido y aquí tenemos pues a ver una guía cansa vale la damos por parte otro medio disco de operación triunfo sin carátula ni siquiera Rumba aquí tenemos aquí tenemos ese dedo de Rumba Pasión que posiblemente lo hemos tenido por aquí y después lo buscamos y lo ponemos y tenemos aquí B bueno, sí me dijo vamos a dejarlo aquí aparte Alejandro Sanz si tú me miras no está el disco vale balada pipe mira, aquí está el disco este sí tiene disco a ver, hay más discos de dentro ahí va es que a veces la gente mete dos discos en el mismo sitio y pasa jodilla o lo pone y se olvida de eso o se lo lleva en el coche en el Francisco CPD La vida loca es un CD doble o no, un CD simple es un CD normal vamos ya me toqueando aquí sin espacio para mostraros Gord de Guardiola ya ya ahora aquí está ahí el CD y aquí está más Lauro Pauzini otro disco de Lauro Pauzini aunque con el centro ya está hecho mixto está cayéndose los trocitos estos esto es lo normal de los CD que le pasaba de usarlo Nuria Fergó el disco de Nuria Fergó ahí va Manuel Carrasco otro disco de Rafael derretido también por encima que le ha pasado a este hombre que tiene todos los discos derretidos este es un doble LP un doble álbum bueno están ahí los discos lo vamos a ver y si nos pillamos un doble LP que esté bien esto que cogemos la caja a ver si se puede poner Marta Sánchez Marta Sánchez Marta Sánchez y a esta época ya estaba ya tenía ya una edad una edad también no la veía muy joven por ahí y se conservaba bastante bien la voz de Andade esto que es mágica blend music pero no nature no sé amanece bueno eso va a saber y tenemos aquí el Cristian el disco de azul bueno hasta aquí está la bolsa aunque aquí tenemos medio una catatura de Tonic de Santo a ver si podemos encontrar en la otra bolsa si os ha gustado dale like y esperad que aquí te falta tercera parte que hay más discos otra bolsa de discos así que venga suscribiros y ser pacientes que viene la siguiente parte adiós music 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 music